Su amor me alcanzó En la cruz por mí murió Mi pecado el llevo Con poder resucitó Sigues siendo siempre fiel Mi refugio, mi sostén Jesucristo es la verdad Que me dio la libertad Poderoso, poderoso Me libraste, me salvaste Está escrito, has vencido Cristo tú eres Señor Sin principio, sin final Esperanza sin igual He perdido el control En Jesús la salvación Poderoso, poderoso Me libraste, me salvaste Está escrito, has vencido Cristo tú eres Señor Que tu nombre sea exaltado Se ha exaltado Se ha exaltado Que tu nombre sea exaltado Se ha exaltado Se ha exaltado Se ha exaltado Se ha exaltado De tu nombre sea exaltado Se ha saltado, se ha saltado Poderoso, poderoso Me libraste, me salvaste Está escrito, has vencido Cristo tú, eres de Dios Poderoso, poderoso Me libraste, me salvaste Está escrito, has vencido Cristo tú, eres de Dios Teocupo, poderoso Teocupo, poderoso ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!